Dorme contigo Es el camino más de directo al paraíso Sentir que sueña mientras te beso y las manos te acaricio Dormir contigo es navegar en una estrella hasta espacio Es embriagarme con el susurro de tu hablar tierno despacio Dormir contigo es reconocer la dimensión que tiene un verso Sentir que duermo y al mismo tiempo conocer el universo Dormir contigo con tu cabello acomodado Aquí en mis brazos y el terciopelo que me brinda Tu regazo Que meravilla Dormir contigo Dormir contigo Como ilusión de que despertare mañana Con el calor y el nuevo día en la ventana Fue con hermoso amor Dormir contigo 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 Contigo